Para los diferentes navegadores también toca hacer un solo portal o toca modificarlo para que se visualice bien los diferentes navegadores? Para todos, también diferentes dispositivos y también diferentes navegadores. Para el tema de los navegadores hay otros truquitos, sobre todo el más complicado es Internet Explorer 6, que muchas veces pasa que se ve bien en todos los exploradores y el Internet Explorer 6 sigue fallando, por eso también hay muchas veces muchas movidas, mucho movimiento de mate en el Internet Explorer 6, que la gente que tiene Internet Explorer 6 se actualice, pero bueno, sigue habiendo mucha gente que lo sigue usando. Pero esto se adapta y se integra totalmente a la posibilidad de que se vea bien en todos los navegadores. Los navegadores que utilizan Internet Explorer 6 es el 0.02% de la población del mundo. Ya preocuparse por Internet Explorer 6 no porque el Responsive Web Design no va a funcionar en Internet Explorer 6. En el 7 ya funciona, en el 8 funciona, en el 9 funciona. Con algo que se llaman los Hacks. Entonces ya toca buscar Modernizer, Classies, ExpressPy, bueno, un resto de cosas. La cuestión, el único problema que tiene el diseño para las, o sea, un solo diseño para varias pantallas es que la conexión, bueno, no sé, acá en Colombia va mejorando, pero en otros países la conexión al teléfono celular de Internet es muy mala. Como uno desarrolla, como uno desarrolla una sola plantilla, y eso es algo que uno tiene que solucionar, uno desarrolla una sola plantilla, cuando se carga en la pantalla grande, con una anchovanda grande, carga bien. Pero si uno tiene una conexión muy baja hacia el teléfono celular, como el teléfono celular tiene que cargar todo el contenido, digamos, cargamos un fondo de 1900 píxeles por 1300 píxeles, cuando el celular lo carga tiene que cargar el fondo de 1900 píxeles por 1300 píxeles, cargar ese tamaño, reducirlo al celular y gastar procesador. Entonces, es bueno hacerlo, pero también hay que tener en cuenta la conexión del país donde se está trabajando. Totalmente. No, y está buenísimo lo que decís, porque pasa mucho también que esto, por eso hablábamos antes del principio de las tendencias, ¿no?, de ver lo que está pasando en Estados Unidos, porque acá viene un poco, esto como que ya en Estados Unidos es el ahora. Es lo que está pasando, lo que está de moda. Y allá hay conexiones 3G, o sea, 4G, inclusive mucho mejores, y no hay ese problema, claramente. Cambio, esto llega acá a Latinoamérica y tenemos que, a mí por ejemplo en Buenos Aires el 3G me falle mucho, muchas veces en un non-stoy. Entonces, imaginate que sea lo que sea el sitio, lo navego lento. Entonces, inclusive acá tuve mejor conexión 3G acá en Colombia, en Bogotá, que allá en Buenos Aires. Y usan con, o puedo nombrar la compañía, o no hay ningún chivo con nadie. La buena, tuve muy buena conexión con Comsel acá y navegué increíble. Que cuando otro, no tengo ningún competidor que sea sponsor, ¿no Luis? Después te pasa la pauta. Y a lo que voy la idea es que sí, totalmente, coincido con vos, pero bueno, son cosas para tener en cuenta por ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, nada, lo que está pasando es esto, o sea, lo que yo veo, para ir terminando la parte de contexto, esto de entender, y está bien que nos distribuimos mucho en muchas cosas informativas, y muchas cosas de tendencia, que es clave en todo el proceso estratégico, nosotros de entender qué está pasando, ¿no? Y clave de dejar tiempo a que somos nosotros los que tengamos cada vez más info. Yo creo que vamos a terminar siendo como muchos más estratégicos y muchos más eficientes en las cosas que propongamos y en las cosas que hagamos, si trabajamos de esta manera. ¿Qué hay otra? Quería hacer ahora, porque antes de pasar al otro punto, porque si no ya nos vamos a detener, y se va a pasar, aunque falte todavía para las 7, quería aprovechar ahora, hacer, porque va a ser mucho lío con tal todos los tweets después, al final. Si quieren, hacemos un conteo ahora y entregamos dos camisetas ahora. Tanto una para una mujer y otra para un hombre. O sea, pero mientras tanto, quería comentarles algo que, bueno, ya se los habrá comentado Luis en el módulo anterior, y bueno, en parte del diplomado, que, bueno, que hay como un trabajo final, ¿no? Decime Luis si me equivoco en las palabras. Vamos a tener un trabajo final que se va a ir siendo, como que se va a ir alimentando este trabajo final con cada uno de los módulos que ustedes van a estar participando. Y la idea es lo que, yo sé que Luis ya les dejó como un primer desafío, como para empezar a pensar, a ir trabajando. Me imagino que ya cada uno habrá pensado o no pensado algo. Yo, mi idea es que continúen, no quiero darles algo nuevo, la idea es que sea un trabajo continuo y que tenga coherencia en el tiempo. La idea que yo tengo y que les quería plantear y que vamos a aprovechar también el día de mañana como para adelantar algunas cosas y algunos detalles que ustedes tomen, esos que estuvieron pensando para, como punto de partida, con Luis, era en un sitio web, ¿no Luis? No. No, ahí está. Y hacer justamente...